Bueno, por lo menos vino la cara tena en la entrevista, Peláez y hasta Peralta que se ríe cínicamente y dice, bueno, cualquiera la falla, no pasa nada. No pasa nada. Esta también la falló Macías, ¿eh? Esta también Macías la falló y no se marcó fuera el lugar, ¿verdad? Ahí también pasa. Felipe, no se marcó fuera el lugar en esta, ¿verdad? No. No, no, ni la falló, ¿eh? Sí, por eso te digo que... Fue un primer tiempo parejo. Fue un primer tiempo parejo, pero fíjate, la primera llegada a fondo de Tigres en el segundo tiempo. Porque tiene más ángulo. Esto no es penal. No, no, no. Este no es penal. Este para mí no es penal. Hay falta previa. Para mí no es penal, pero aparte hay falta previa porque Guiñá primero empuja a Molina. ¿Y por qué lo marca? ¿Quién es el árbitro? Ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo 1-0 que 2-0. Y después lo de Peralta. Y esta. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, esto es increíble. Pero la verdad... Cepillo, no pasa nada, ¿verdad? Se presta, lógicamente, para la crítica, pero es una pena que a un jugador con una trayectoria, así que pasa. Y con los momentos que ha vivido, ¿no? Sí. Oh, de acuerdo, pero también... Eso nos habla que nadie está exento en el momento. Era más fácil meterlo que fallar. También es una pena que diga que no pasa nada. Porque si no le pagaran, ahí sí pasa, ¿no? Habla en el sentido de que, bueno, hay que levantar la cara y seguro que como es, a lo mejor volverá a fallar alguna. Ah, no, y tú fallaste. Sí pasa, ¿no? A lo mejor el decir no pasa nada no era la mejor explicación, ¿no? No, no era la mejor explicación. No, no, ¿qué opinas? Lo que podía decir, ¿no? Este equipo no tiene funcionamiento todavía. Yo creo que... No, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no tiene funcionamiento ni defensivamente ni al ataque. Desde los primeros minutos le llegaron dos veces. Pero también Chivas llegó. Sí, más o menos llegó. Es decir, yo creo que este equipo... Primer tiempo, primer tiempo. Segundo no. Va a mejorar mucho, pero cuando el funcionamiento y la adaptación de los nuevos jugadores y cuando se animen a ponerlos y a colocarlos puede mejorar el equipo, ¿eh? Pero dista mucho de lo que tenía Guadalajara en el... En el cierre del torneo pasado. Pero ya van cinco jornadas. Tigres llegó a este partido haciendo dos goles en todo el torneo. Dos. Bueno, hasta Valencia les hizo gol. Bueno, Valencia tenía veintinueve... Veintinueve partidos sin anotar un gol. Fíjate. Veintinueve partidos. Un año. Un año. Bueno, jugó Angulo, jugó Peralta, jugó Brizuela, jugó Antuna, jugó Macías. El cone en la banca. El cone en la banca. Entró en su juego. Entró Angulo. Pero, pues, reapareció Vega, reapareció Macías. Parecía que Chivas podría pelearle porque el primer tiempo lo peleó. Sí, para mí el lío. Parejo el primer tiempo. Pues, o sea, hasta la... Si el segundo mete esa... Macías pudo haber marcado. Pudo haber marcado. La hace Macías. La de Macías. O sea, la de señal a Javi. Es una falla que tuvo... Es una falla igual que la de Oribe. Igual que la de Oribe. De acuerdo. Nada más que la de Peralta no había portero. No había portero, pero... Y aquí sí estaban agües. Pero Macías estaba... Tenía la portería así. Sí, sí, sí. Y Oribe la tenía así. Sí, di a uno. Pero Macías encontró al portero de frente. Y no tenía todo el espacio. Se la dio al portero. Sí, pues sí. Es una pena, es una pena, pero... Yo no sé si está en riesgo la continuidad de Tena. Por lo que dice Peláez, no. Por lo que dice Tena, tampoco. Pero... Pero... Porque la están analizando, obviamente. Pero debe tener un plan B. Y C. Peláez, Vergara y todo el Guadalajara. Y ahora recibe a Cruz Azul. Sí. Lo que sí dijo Peláez ayer, lo dijo él, no sé si sea cierto, pero que el cuerpo técnico sí influyó en traer a los jugadores que se trajeron. Eso dijo, eso dijo. Sí, pero lo que llama la atención es que se influyó en traer, ¿por qué no los ha utilizado como podríamos haber pensado todos? Estoy de acuerdo. Y coincido con Mario, porque sí le falta funcionamiento. Pero sí en Copa los utilizó. Y lamentablemente para los que jugaron el resultado fue negativo. Pero bien sabes, Rafa, que jugar un partido de Copa allá a Juegos de Liga... Estoy de acuerdo. Tiene su diferencia. No, estoy de acuerdo. Pero el jugador que está hecho y cuajado y que llegó como refuerzo, sabes que sea en Copa o en Liga... Pero ¿cómo le vas a exigir más al que acabas de contratar? ¿En la Liga o en la Copa? Bueno, primero, la lógica es que se gana el puesto, pero se entendía hasta cierto punto, Jaret, estarás de acuerdo, que Luis Fernando no los utilizó porque la base del equipo le dio el periodo que tuvo del torneo anterior, un respaldo muy interesante. Sí, pero no le alcanzó para calificar porque llegó faltando ocho jornadas. Ocho jornadas. Es cierto, sí mejoró el equipo, pero no como para entrar a la liguilla. Y entonces sí creó que tendría que haber hecho quedarme. Mejoró en funcionamiento y llevó en su caso. Porque se fue por la más fácil poner a Macías. Porque era realmente donde hacía falta. No, pero aparte se fue pulido. Por eso. Por eso. Si se quedaba pulido, no hubiera. O apuesta por los dos, o a la mejor tiene que respetar. ¿Dos centros delanteros Tena? No, jamás. Jamás, jamás, jamás. No sé por qué me viste a mí. ¿Nunca jugó con dos centros delanteros? Claro que jugó con dos centros delanteros. José Ramón tiene la culpa. Sí, tiene parte. Oye, ¿qué opinas, Oribe Peralta? Si fueras el técnico, ¿qué le dirías, Oribe? ¿Qué le puedes decir a un jugador veterano de tantos años? Yo creo que lo explicó mal. Porque, en verdad, tiene que sentirse muy apenado por el gol que falló. Este gol, digo, desde acá lo vemos muy fácil, pero no había portero. No había portero. No había portero. No había portero. Y Peralta ha hecho goles, se los hizo a Brasil. A Brasil en la... Sí, sí, sí. En la media de oro. En la tierra. Y ahora sin portero lo falló. La verdad que es lamentable la falla. Será la falta de ritmo que tiene que no juega mucho. Y de confianza, ritmo, confianza, todo. Un poco de todo. Entró faltando, ¿qué? 17 minutos. Si no hay justificación, entró de zurda, ¿eh? Pues conecta de zurda, haciendo derecho. Pero él tiene experiencia, ¿no? Lo que pasa es que la... Él tenía, no tenía el perfil correcto para... Pero no tiene justificación, la tiene que haber metido. No, no tiene que haber metido. Nada más era de izquierda, nada más lo de derecho. La podía haber hasta parado. Sí, sí. Si quieres navegarla. Sí, la podía haber parado. Sí. O empujarla suavemente. La vio tan fácil que dijo, ahí está. Ahí, nada más. Y el golpeo fue defectuoso y se fue de largo. Terrible. Sí, traía un poquito de efecto el... A mí, sí, sí. Porque es un disparo que le pega mal y le termina cayendo. Fíjate, entra bien. Era el 2-1 para Chivas. Pero bueno, hay que decir que el movimiento de Antuna es muy bueno. Y la posición de él es correctísima, porque se desmarca muy bien. Y ya después, cuando él le pega el balón, baja la velocidad, ¿eh? Pero lo dice muy bien. Él baja la velocidad. O sea, no llega, así como decir, llegué sobre la línea y apenas lo alcancé a pegar, ¿no? La podía haber parado, pero ves lo que dice. Sí, la podía haber parado. No sé. Sí, cierto. Llega un momento de desesperación que dices, por Dios, o sea, ¿cómo me puedo equivocar en esta? Es la verdad. Pero bueno, hay que levantar la cara y que sigue trabajando. Y bien por él en dar la cara, ¿eh? La verdad que Chivas... Porque muchos otros dicen, no, no quiero hablar porque me van a matar por esta jugada. Lo decía Pelaez, la verdad que Chivas ha sido malo y todos están metidos en la misma olla. Pelaez, Tena, los jugadores, los nuevos jugadores. A Mauri, todo. A Mauri, bueno, Mauri no juega, pero gastó y puso dinero para que el Guadalajara fuera mejor equipo. Pero aquí hay dos culpables directos, Tena y Pelaez, dos culpables directos. Y los terceros, los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores, ¿eh? ¿No? Sí, no, los jugadores. Fueron escogidos... Repartir. ...para apoyar... Y los que estaban y los que llegaron. Los jugadores. ...reforzar al Guadalajara. Los que llegaron, todos. Y todos, ninguno, ninguno. No ves a alguien que digas, este destaca, este va a ser. ¿Pes qué? Entra Angulo, no pasa nada. Está poniendo pretextos Juárez. El que anda como hormiguita es Beltrán, ¿eh? Nivel goleador. Ah, ese muy bien. Pero Beltrán ya estaba, Chivas. Muy bien. Beltrán anda como hormiguita. Muy bien, muy bien. Beltrán podría ser un poquito también Etiba Sepúlveda, aunque ayer no... El Chófis bajó ayer mucho, el segundo tiempo desapareció. No, ¿sabes quién? Ponce. Ponce, desde el torneo. La Chófis juega bien. Es un jugador que tiene mucha visión con el balón en los pies. ¿Sabes quién? Mier. Mierce. Sí, Mierce también. Pero la Chófis creo yo que tiene que hacerle ver que tiene que entrar en contacto con el balón de... No en media cancha. ¿A quién? A la Chófis. A la Chófis. Sino más cerca del área contraria, donde realmente pueda hacer algo de diferencia, porque sí toca el balón y sí pide el balón. Pero ¿dónde lo toca? Pero pasando media cancha. O sea, agarra la pelota y tiene que gritar, ¿cómo está el clima por allá, el delantero? Porque él tiene a 40 metros, así no se puede jugar. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, pero si hubiera un funcionamiento mejor, colectivo mejor, es muy probable que Chófis entraría realmente en el trámite de la jugada más cerca del área. Donde con la habilidad que tiene podría ser mucho daño. Mierce es un jugador, se distrajo mucho en su pleito con Guiñá. Guiñá quería pegarse con Guiñá a como diera el lugar. Y lo perseguía por todos lados. Y lo terminaron amonestando en una última jugada en un tiro de esquina, que el árbitro termina amonestando a Guiñá, que él ya ni tenía nada que hacer. Era Guido Pizarro el que había terminado. Y él le dio fue con Guido. Guiñá. Sí, claro. Pizarro lo fue a provocar. Guiñá fabrica un penalti. Él lo fabrica, lo fabrica. No era. Sí, pero no era. Fue el comete la falta primero. Ahora te iba a mencionar algo, decir, porque ya hablamos todos. El funcionamiento es clave. Ayer pasábamos unas jugadas, no sé si las tengas por ahí, José Ramón. ¿Las tienes por ahí, las jugadas? Sí, sí, las tenemos. Ah, mira, estas jugadas, por ejemplo. Ayer pasamos jugadas que, por ejemplo, estas donde no finalizan, ve, por ejemplo, este desdoble a velocidad, ve, esto es. Es orina. Que va corriendo ahí. Y esto es Valencia. Valencia va siempre sobre los centrales para abrirlos y a la hora de encararlos, esto se va a consentir, ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, no pararte y decir, bueno, es aquí. Es decir, estas jugadas, por ejemplo, este fue un hermoso gol de Guiñac, la verdad. Fue el tercero. Todo un hermoso gol. Pero fue precedido de que Guadalajara no finalizó ni llegó siquiera al área. Dejó espacios en Guadalajara. Dejó espacios. Este es un problema de funcionamiento. Ahora, y la otra que te iba a decir, Ricardo Peláez dice, este. ¿Soy el culpable de qué, caray? Él, bueno, yo no creo en ese sentido. Es decir, él cumplió con tener un plantel. Yo creo que sea autoculpa para que no digan todas las culpas de Tena. Somos culpables todos. Está bien. Me incluyo yo porque yo escogí a los jugadores junto con Tena. Yo también. Se fortaleció al plantel y esto es cosa de tiempo. Me deja bien claro, como dijo Pietro, ¿no? El cuerpo técnico estuvo de acuerdo en las contrataciones. Eso dijo. Entonces, escogimos juntos. Yo me imagino que estuvo de acuerdo. Claro, ayer lo dijo. Porque es algo que se ha criticado mucho y por eso Peláez lo dijo ayer. Ahora, Tena, si estuvo de acuerdo, debería darle más juego a esos jugadores. Meterlos, meterlos, empujarlos. Ahora, ¿por qué piensas que no los pone? Porque si estuvieran mucho mejor. Porque no les tiene confianza. No les tiene confianza. No los pone mucho mejor. No los pone a lo mejor. Por respeto a los que ya estaban y que habían terminado. Pero ese respeto se debe haber acabado ahí contra Tigres. Haber dicho, a ver, señores, y hay varios, ¿quieres que te los nombre? Ahí están. Madueña. Pero Madueña es refuerzo. Bueno, no. ¿Quién? Bueno, Madueña. Ponce. ¿Cuándo? Ponce ayer. Desapareció Ponce. Tenía al hijo de Filiberto. No era un momento como para poner a Calderón y decir, a ver, no tienes a alguien que me vaya a preocupar, que vaya a estar encima de mí. Y no está tan feo como el papá. Venga, no correr para atrás. Nacho Office, Antuna, el propio Macías, muy fácil. Vega. Alexis. Que aunque no son nuevos, pero de barbaridad. Angulo, Angulo corre y no pasa nada, no pasa nada con él. Me cago, me caches en la marcelá. Pausa, pausa. Tranquilo. Pausa, pausa. Cruz Azul ilusiona. Bueno, Santi Jiménez metió un golazo. Golazo. Golazo, el de ayer de este chico.